Y aquí está, hermandad merideña, con sabrosura Egar Molina y Bill Rondón, los aventureros Me llevo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar, por mucho que lo intentes Esta linda muchachita, yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser Y así lo disfruta Elizabeth Mejía y Delive del Valle, al son campesinos Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo, que me estoy tomando un trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo, que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya, y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya, y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que te vas, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que te vas, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que te vas, tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que te vas, tu recuerdo me ha dejado Mi comadre está llorando, llora, llora sin consuelo Porque me alegre compadre, súbate y le tiro al suelo Yo le digo a mi comadre, que busque una solución Porque me alegre compadre, ya lo que acepto marrón Pobrecita mi comadre, llora, llora sin cesar Porque una batea no la hace, no le quiere comprar Pobrecita mi comadre, llora, llora sin cesar Porque una batea no la hace, no le quiere comprar Pobrecita mi comadre, llora sin cesar